Y ahora vamos con Adalberto Santiago. Y ahora vamos con su caballero, destacándose Rey Barreto y cantando a Alberto Santiago. Adalberto Santiago, Rey Barreto, quítate la máscara. ¡Familia! ¡Adalberto! ¡Dímelo, dímelo, Rey! ¡Dímelo! ¡Familia! 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 Dímelo, dímelo Cuando tú, tu desengaño veas Cuando te vas a recuarte a mi hermano Que esa reba que tú tienes es muy fea Y le vas a tener que decir Compañera de mi vida Te quiero con el alma Te quiero con el alma Pero quítate esa máscara Hay que poner el saco Quítate la máscara 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 Oye mi nuevo guaguampo, oye mi nuevo guaguampo Lo que te voy a decir, lo que te voy a decir Es mi nuevo guaguampo Lo tuyo fue bandidaje organizado en amor Caminando como gata, para sembrar el terror Tu me pusiste en la trampa, para que en ella cayera Me diste a comer pantera, y tu sabor era gata Yo soy el hijo del cariño, del sabor y la dulzura Contigo loco y ternura, y tu conmigo era mismo Me diste a comer pescado, sin tu quitarle la espina Te ponte limpia trinina, con tu sabor a mi Quítate la máscara, quítate la máscara Quítate la máscara, quítate la máscara Pan Correna Yo soy el hijo del cariño, y también de la dulzura Contigo loco y ternura, y tu conmigo era mismo Quítate la máscara, quítate la máscara Ven, 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 ven Quítate la máscara Ven, si será Pero que tú, 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 tú Tú puedes estar con la mezcla Si tú quitas de reported te antirina Con tu sabor a verlo Quítate la máscara, quítate la máscara Vene, vene, quítate la máscara Bandolera Bandolera que tú fuiste, oh Bandolera tú serás Y para dentro yo te digo Mira, quítate, quítate, quítate la máscara Mire Sabor Boric La luna junto Metacool Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Viva Bandolera Juancito Torre Eres mala Viva Bandolera Brr Eres mala Viva Bandolera Eres mala Viva Bandolera Mujeres como tú, 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 que yo la mando pa' de fuera Viva Bandolera Viva Bandolera Viva Bandolera Viva Bandolera Viva Bandolera Viva Bandolera Yo quiero que todo el mundo cante conmigo, vamos a ver Viva Bandolera Viva Bandolera Viva Bandolera Eres una hechicera Viva Bandolera Bacheco yo la mandé pa' la escuela Viva Bandolera Esa mujer conmigo no va Viva Bandolera Que se oiga por allá Que se oiga por acá Oye, mala, mala mujer Mandorera Esa va, mi gente Eh, bandorera Eh, bandorera Mala, 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 mala Tú fuiste Bandorera Oye, en Champa ya Bandorera Pero conmigo, conmigo, conmigo no va Bandorera ¡Arranca! Bandorera ¡Alelelelele! ¡Elelelele! ¡La la! ¡Cuando le! Muchas gracias. ¡Alelando Santiago! ¡Y el maestro Rey Barreto! ¡Quiere que se oiga! Ahora con el preferido de Barreto. Don Alberto Santiago. Realmente me complació mucho hace dos meses aproximadamente que yo estaba como público, como oyente en el Irán Vitro cuando el Z93 les hizo un real y merecido homenaje, tanto a Barreto como a Adalberto Santiago. Ahora, Adalberto, tú fuiste uno de los fundadores en cuanto a la gente al frente de las estrellas de España. ¿Qué siente Adalberto Santiago estar nuevamente montado con los caballos? Bueno, para nosotros es un sueño, digo para mí y estoy seguro que para todos, es un sueño volver a realizar esta unión, la cual pues viene con la verdad con más fuerza. cada ensayo que se hace con más fuerza para demostrar que todavía la salsa tradicional... Ahora, hay algo sumamente importante... Está ahí, al palo. Aparte, hay algo sumamente importante, Adalberto. Uno que ha seguido por años la carrera, tanto de Fania como de Barreto como de Adalberto Santiago, uno se ha dado cuenta que los cantantes de salsa tradicionales que tienen ya poco más de 15 años presentando su figura para la salsa, están cantando actualmente Mejor Lantes. ¿Cuál es el secreto, Adalberto Santiago? Bueno, yo te diría que con el tiempo, si uno está supuesto adquirir más experiencia, entonces cuando uno está empezando pues está un poco miedoso o digamos no tiene la suficiente experiencia. En lo que me conciene a mi persona, pues yo creo que yo he mejorado un ciento por ciento. Te lo está diciendo una persona que tiene tus primeras grabaciones y tiene las últimas también. ¿Qué tiene preparado Adalberto con Fania para esta grabación? Bueno, hicimos un arreglo de Luis Cruz, que fue el que hizo el arreglo de Quítate la Manca. Un poquito diferente sin perder la raíz, digamos. Y algo diferente, pero en el arreglo con un poco más sofisticado naturalmente puesto al momento. Y yo creo que le va a gustar a la gente. Esa fue la entrevista que le realizamos a Adalberto Santiago, que sigue siendo el mismo personaje carismático, sigue siendo el mismo personaje muy dado a la gente de Venezuela y que tiene una especial atención para todo lo que nuestro país significa. Adalberto Santiago siempre ha sido un amante de todas las cosas que se realizan y se hacen aquí en Venezuela. Y es una de las personalidades de Fania que disfruta más su estado en nuestro país en las oportunidades en que ha tenido a bien visitarnos. Adalberto Santiago realmente el consentido de Barreto. Y es tan consentido de Barreto que Harlow y Barreto se reúnen para formar una nueva orquesta. Y lógicamente Adalberto Santiago será parte bien importante en lo que a la vocalización se refiere. Conjuntamente con Ismael Miranda y también el otro albino Néstor Sánchez. También va a estar dentro de esa agrupación que formarán Barreto, Harlow y Lógicamente... ¿Cómo es que se llama? Ah, aquí está. Latin Legends. Latin Legends. Leyenda latina. Eso será... Fíjate que dice aquí en uno de los recortes del prensa. Eni Álvarez, Harlow estará también con Eni Álvarez. En cuanto a la puesta en escena de la parte número dos de la ópera Omí. Eso también se realizará en Puerto Rico. Lógicamente dentro de la producción de Larry Harlow conjuntamente con Eni Álvarez. Y al principio de la interpretación de Quitas de la Máscara de Alberto, escuchábamos la voz del maestro Rey Barreto, que es quien comienza cantando este tema mientras toca la tumbadora. Un canto eibosó. Ajá. Bueno, pues. Eso para que usted... Salud. ...busque lo suyo. Ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 ja!